Aunque no fuimos los creadores de esta maravillosa industria del mercadeo en red si capitalizamos y desarrollamos una idea diferente basada en el amor por la condición humana como base del plan de negocios y la inclusión como estrategia de crecimiento un negocio en el que pueden participar el 100% de las personas Queríamos algo grande y sabíamos que nos haría bien la ayuda de un grupo de personas dispuestas a enfrentar riesgos para abrir nuevos senderos superamos nuestras limitaciones y nos permitimos escuchar otras ideas escuchamos a nuestros clientes compañeros de trabajo a todo nuestro entorno y entendimos el valor del trabajo en equipo no nos basamos en las ideas terminadas de otros actuamos buscando una estrategia de crear una empresa en la cual no compitiéramos directamente con otras en los mismos mercados o por los mismos clientes y luego mediante largas horas de trabajo fe inteligencia y un compromiso de dedicación a largo plazo logramos un concepto nuevo en el mundo de los multiniveles decidimos pensar en las personas y sus familias no solo en las utilidades y no limitarnos a concebirnos como una máquina de fabricar dinero sabíamos que el dinero vendría como consecuencia de encontrarles a las personas un sistema que les permitiera obtener ingresos permanentes de una manera muy sencilla no teníamos la certeza total del éxito el fracaso era también una posibilidad pero no dejamos que la imagen del fracaso detuviera nuestro espíritu pionero sabíamos que el mercadeo en red era una gran oportunidad de una manera muy sencilla Tuvimos el coraje de llevar a la práctica nuestras convicciones Comprendimos que más allá de los límites conocidos Hay un mundo de oportunidades desconocidas Y que siempre habrá una idea que contribuya a crear un mundo mejor Y que el tiempo, el esfuerzo y la voluntad de afrontar grandes riesgos Transformaría una idea simple en una idea eficaz En donde las ganancias superarían con creces a las pérdidas Y claro, el tiempo nos dio la razón El logro de nuestras metas viene provocando cambios que marcarán a la sociedad En su historia de una manera positiva Es fácil ver por qué nuestro programa tiene el potencial de dominar el mercado Pues creamos un sistema legal, transparente y sencillo Un negocio para todos Que lo comienzan con una baja inversión Con productos de obligado consumo De muy buena calidad y a bajo costo Orientado al consumo y no a las ventas Que permite a las personas obtener excelentes ingresos Alcanzando un equilibrio entre disfrutar la vida y el trabajo Que valora y estimula la permanencia del distribuidor cada año Y que luego obtenga unos beneficios de por vida Que le permita disfrutar una vejez tranquila Dejando herencia a sus hijos Cumpliendo así nuestro sueño de generar tranquilidad financiera Y tiempo para la familia Siendo consecuentes que más importante que los altos ingresos Está la forma en cómo se obtienen Quizás todos tengamos un poco de emprendedores Pero a veces falta coraje para sacar a la luz nuevas ideas Y nos quedamos esperando que alguien más lo haga Y después lo único que hacemos es decir ¿Por qué no fui yo? Por eso, para que esto no te suceda Y tal vez no digas la frase que muchos podrán decir Hubiera comenzado antes Te invitamos a que contactes a la persona Que te compartió esa oportunidad Tu propia estrategia de trabajo Y comiences el camino a la cima Que te dará tranquilidad financiera Para ti y toda tu familia